¡Machín, carnal! A él le ve una rulita romantiquita, a ver cómo nos sale, una que grabamos hace rato ya. Y dice así pues. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hasta yo mismo me sorprendo, cuando despierras tú en la mañana. Me pongo a recordar mis sueños y en todos estabas tú. Es que llegaste sin aviso, porque en menos de un latido, me robaste el corazón. Te he convertido en mi sangre, porque yo te necesito. Eres tú completamente mi obsesión, quiero que siempre estés conmigo. Es que tú me haces sentir en lo que jamás había sentido. Eres tú completamente la razón, de que el amor haya venido. Eres mi obsesión. Hasta yo mismo me sorprendo, cuando despierras tú en la mañana. Me pongo a recordar mis sueños y en todos estabas tú. Y es que llegaste sin aviso, porque en menos de un latido, me robaste el corazón. Te he convertido en mi sangre, porque yo te necesito. Eres tú completamente mi obsesión, quiero que siempre estés conmigo. Eres tú completamente la razón, de que el amor haya venido. Eres mi obsesión. ¡Suscríbete al canal!